Hola, aquí Heiker. Hoy os traigo un vídeo en el que me gustaría analizar el MyNBA 2K15, que es la aplicación nueva de los chicos de 2K para el nuevo NBA para móviles, y me ha parecido interesante, así que me gustaría hacer un pequeño repaso con vosotros. Una vez entramos en la aplicación, tenemos arriba la parte de MyNBA 2K15, que es la típica. Desde aquí podemos conseguir una modificación diaria de Virtual Coins, desde aquí. También podemos revisar todos los datos de nuestro modo MiCarrera, del modo MiGM, de mi equipo y demás. Por algún motivo, no sé si es solo a mí, pero no se carga la imagen del jugador, pero bueno, están aquí todos los datos. Y podemos comprobarlo todo. También podemos entrar en la tienda o introducir códigos de vestuario. Pero la novedad es el MyTeamMobile. Esto es un minijuego creado directamente por 2K para los dispositivos móviles. MyTeamMobile tiene dos modalidades, aparte de varias opciones, pero las modalidades son estas de aquí. Gestión de temporada, donde podremos ir jugando una temporada con las cartas de jugador que tengamos, podremos gestionar nuestro equipo y tendremos que ir vitaminándolo, por así decirlo, es decir, renovando la energía para asegurarnos que todos los partidos empiezan con los jugadores descansados. ¿Veis? Aquí se está jugando un partido ahora mismo y voy ganando. Más o menos cada 25 minutos hay un partido, pero se hace automático. Y luego tenemos el modo partida rápida, que me parece muy entretenido. Como podéis ver arriba, formamos un quinteto con las cartas que vamos desbloqueando. En momento. Las cartas tienen distinto valor. En mi caso, la mejor que tengo es una super rara, que es del carry. Pero existen también las épicas, leyendas y creo que aún hay una cosa más, pero no me acuerdo. Luego, además, siempre podemos ponernos dos cartas de bonificación dentro de la mano, por así decirlo. En mi caso, tengo esta de 2 contra 1 y esta de tiro de técnica, lo cual en un turno nos añadiría un más 3 a ataque y 3 a concentración y más 3 a defensa y a organización. Es un poco similar a un Magic, por así decirlo, pero bastante más sencillo y con un juego de baloncesto. Siempre que le demos a partidas rápidas, se nos van a sugerir aquí 4 jugadores contra los que jugar, que realmente no vamos a jugar contra ellos, creo yo. Lo que hacemos es jugar contra una simulación de ellos. Entonces seleccionamos a uno, el que más rabia nos dé, por ejemplo a Chaitan, y jugamos el partido. Os voy a enseñar en directo cómo es un partido, que es muy sencillo, muy rápido y está muy bien para hacerlo cuando estás esperando algo o vas en el metro o lo que sea y no tienes nada que hacer, pues entretienes rápido. Los partidos tienen 4 turnos, a menos que haya una prórroga. En cada turno, como en este, se nos sugiere un suceso que pasa durante el partido, por ejemplo una oposición. Entonces nuestra carta, que se enfrentará a la de nuestro rival, los valores, los parámetros que van a contar en este caso son defensa y condición física contra el ataque y condición física del rival. Entonces miramos aquí abajo y buscamos uno que pensamos que puede hacer frente. En este caso es obvio que mi MVP es del carry, pero lo quiero guardar porque no me gusta sacarlo tan rápido. Así que lo que voy a hacer es ponerle un plus de defensa y vamos a coger a Henry. Vamos a ver, en este caso, pues voy a perder porque yo diría que 101 más 83 es más que 86 más 94, ¿no? Sí. Bueno, pues esta entrada, este ataque lo gana Chaitown. Entonces pues veis, esto de la izquierda sería como va el marcador del partido. Ahora rebote y organización contra defensa y rebote. Aquí sí que voy a coger a carry, a ver qué pasa. Vale, este sí que lo ganamos. O no. Sí. También todas las cartas tienen algunas habilidades especiales, como por ejemplo carry tiene la habilidad de recibe y tira. Entonces cuando es alguna acción la que sucede que está relacionada con recibir el balón y tirar, él tiene más 18 en ataque, pero solo se activan cuando se da el caso. Ahora es una lucha por rebote, así que vamos a coger al mejor reboteador que nos queda ahora mismo, que es Patterson. Y vamos a ganar porque Chalmers no tiene tanto en rebote, con lo cual la acción la ganaremos nosotros. ¿Veis? Es así de sencillo, ¿eh? No tiene más complicación que esto. Vamos con la última acción, rebote y condición física. Pues está claro. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Cogemos a Huggles contra McCallum. Ganó yo, ¿no? Sí, ganó yo. En caso de que hubiéramos empatado, si por ejemplo en un partido un contrincante gana dos acciones y el otro gana dos acciones, entonces se va a la prórroga y es cuando se utilizaría la última carta. Si no, solo se usan cuatro cartas, ya ha terminado el partido. Este sería el marcado al final del partido y hemos ganado. Siempre al final de cada partido podemos coger una bonificación, aparte de las virtual ballcoins que nos regalan para el juego, que nos van regalando 50 por cada partido que jugamos. Esta parte de aquí aparece llena de cartas cuando acabas de empezar, entonces si pierdes puedes coger una carta, si ganas puedes coger dos. Y eso vamos a hacer ahora, por ejemplo esta. Y nos dan a Teletobic, que lo tengo ya muchas veces, y Spencer Way. Vale. Bueno, no son grandes cartas, pero eso es lo que nos ha salido. También es importante con comentar que todas las cartas se pueden entrenar o combinar. ¿Qué diferencia hay? Os lo explico. Combinar es esto de aquí. Si tenemos una carta repetida, como por ejemplo en mi caso Lou Greenrow, bueno, este no lo puedo combinar ahora porque la tengo jugando la temporada, entonces no la puedo cambiar. Pero Spencer D. Wade sí. Entonces pues las mezclamos. En vez de tener dos, las juntamos y tenemos la versión pro de esa carta. ¿Veis que pone aquí pro y que le han subido tres puntos todos los atributos? Pues eso sería combinar. La otra opción es entrenar. Entrenar significa más o menos lo mismo, pero sin serlo. Es decir, también perdemos una carta, pero en vez de combinar dos iguales, lo que hacemos es, por ejemplo, si quisiéramos entrenar... A ver, ¿a quién podríamos? A Henry, que lo tengo en el quinteto. Si quiero entrenar a Henry, puedo seleccionar otra carta. Si comparte con él la posición, mejor, porque suele ser más efectiva. Y deshacerme de esa carta para mejorar a Henry, por ejemplo. A ver si tengo algún escudo. Tengo, pero es blanco. Bueno, las cartas comunes normalmente no mejoran mucho a las cartas raras, pero os lo voy a poner para que lo veáis. Le daríamos a entrenar, gastaríamos la carta blanca y nos quedaríamos con Henry. ¡Pum! La fusionamos. Vale, sí que ha mejorado. Y veis que le suben los atributos. Un punto, dos puntos, un punto. Eso sería entrenar. Y nada, así de sencillo. Poquito a poco, pues obviamente vamos ganando cartas. Desde aquí podemos ver nuestra colección de cartas, siempre ordenada de la mejor a la peor. ¿Qué más? Vale, entrenar, combinar. Mejorar. No os lo puedo enseñar ahora porque no tengo cartas de mejora, pero en ocasiones lo que desbloqueamos son cartas de mejora. Si os fijáis, estas cartas, todas las cartas que están saliendo ahora, tienen como ranuras esféricas a la derecha. Veis que Carrie tiene tres, Henry tiene dos, Patterson tiene una, Aminu tiene una. Bien, pues en esas ranuras se pueden ir incorporando mejoras, como puede ser pues un plus en ataque, un plus en defensa, o cualquier cosa similar. Lo que pasa es que ahora no tengo cartas. Desde aquí podemos ver el catálogo completo de las cartas para saber cuántas nos faltan. A mí me faltan tropecientas mil todavía. Está separado siempre por equipos. Y poco más. Eso es todo lo que ofrece. Pero me parecía interesante que este año se hayan tomado pues la molestia, o hayan tenido el detalle de en vez de limitarse a poner una aplicación para controlar el jugador y que te dé un plus de dinero de vez en cuando, de virtual coins, que la gente al final solo lo usaba para eso, pues bueno, han introducido el MyTeamMobile, que aparte de ser un juego que te entretienes y estás esperando, pues te va aportando poquito a poco algunas monedas para también para para el modo mi carrera, que son aproximadamente unas 50 monedas, no sé si cada partido o cada pocos partidos. Me parece una apuesta interesante y la verdad es que para mi gusto, un acierto. No quería perder la oportunidad de enseñaroslo, la aplicación es completamente gratuita, como mínimo para iPhone, creo que también está para Android. Así que nada, si le queréis echar un vistazo, pues ya sabéis dónde está. Espero que el vídeo os haya gustado, ya sabéis que como siempre le podéis dar un like, agregarlo a favoritos, compartirlo por redes sociales o suscribiros al canal si lo creéis oportuno. Yo soy Heiker y nos vemos en el próximo vídeo. Sed buenos hasta entonces.